Hola, muy buenas tardes y los familiares de Eber Álvarez no quisieron pronunciarse aquí en la clínica Chicamocha frente al accidente ocurrido en el municipio del Cerrito, ya que recordemos el hecho se presentó cuando Eber acompañaba al Partido Liberal a una entrega de avales en la provincia de García Rovira. Justamente él hacía su trabajo y es el registro gráfico de esta jornada política en donde él labora. Pues lo que hemos sabido según el parte médico es que él ya se encuentra estable a pesar de las heridas considerables que sufrió tras este hecho registrado en esta vía que comunica al municipio del Cerrito Santander. Pues los familiares no quisieron pronunciarse, pero lo que sí conocemos es que fue oportunamente traído aquí a la clínica por parte de un helicóptero del ejército. Al parecer cuando se movilizaba en una camioneta cayó del platón Eber Álvarez, camarógrafo de oficio, sufrió trauma cráneo encefálico, inmediatamente fue trasladado en este helicóptero de las fuerzas militares hacia la clínica Chicamocha. En compañía del grupo de recuperación de personal de la aviación del ejército, procedimos hacia el punto y se hizo la evacuación lo más oportuna y rápida posible para salvar la vida de esta persona. Veinte horas después de lo ocurrido, el estado de salud del reportero gráfico es estable. Esta alerta consciente, él presentó un trauma cráneo encefálico, clasificado entre leve y moderado y una fractura, una fisura de un metatarsiano en el pie izquierdo. La evacuación oportuna por parte del ejército permitió que recibiera atención inmediata. Tiene orden de hospitalización en este momento y la evolución ha sido hasta el momento satisfactoria. El accidente ocurrió cuando el equipo de prensa acompañaba al candidato por el Partido Liberal a la gobernación de Santander al municipio del Cerrito. Bien, esperamos pronta recuperación para Eber Álvarez, bastante conocido por su trabajo periodístico y de reportería gráfica en los medios de comunicación del departamento de Santander. Es la información desde la clínica Chicamocha con la cámara de Jaime Rojas, Carmen Mejía, Oriente Noticias.